Presentamos 24 Central Santiago 2023 Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a 24 Central en este día sábado 28 de octubre. Tenemos noticias agridulces en el tenis porque tenemos medalla de plata en los dobles. Pasamos a la final por el oro en single, pero bueno, no es lo dulce de obtener una medalla de oro. Pero vamos a tomar contacto para conocer de esta noticia con el periodista Juan Carlos Alarcón, quien ha estado en el curso central del Parque Estadio Nacional y ha tomado el pulso a esta intensa jornada de tenis. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, medio triste, la verdad, están cayendo algunas gotitas. Uno podría decir que está lloviendo y llorando sobre Ñuñoa porque no pudo. La dupla de Tavilo de Barrios con la dupla brasileña estuvieron muy, muy cerquita. El primer set fue para los brasileños, muy fácil. El segundo para los chilenos. Y el tercero que se jugó en un tiebreak a 10 puntos no pudieron la escuadra nacional. Ahí yo te estoy mostrando el curso central. Y la larga fila también es para nuestro comentarista, el Nico Mazuec. Y mucha gente esperando ahí también para poder conversar con él. El Nico, uy, se lo sufrió todo. Aquí estamos con un amigo que nos está viendo en directo. ¿Cómo está? ¿Triste como todo o no? Sí, muy triste. Queríamos la de oro, no se pudo. Los chicos dieron lo mejor, pero bueno, lo estuvimos apoyando todo lo que se pudo, pero Brasil jugó mejor. ¿De dónde viene usted? Muchísima la banderita. Somos de Coyhaique, sí que estamos apoyando a todos los deportistas en todas las disciplinas que podamos ver. Ahora, estuvo bonito así el partido, estuvo emocionante. Estuvo emocionante. Primero, bueno, ganó Brasil 6-1 y después nos recuperamos. Fuimos al tiebreak, estuvimos ahí 7-7, pero no fue imposible. Pero bueno, apoyarlo y que sigan creciendo. Bueno, pero mañana Barrios tiene la posibilidad. Sí, pues mañana venimos a apoyar a Tomás, así que ojalá podamos lograr la de oro. Sí, pues porque él va mañana en el single por la de oro, así que ojalá se le dé. Ojalá que se le dé a oro y podamos seguir sumando medallas para el Team Chile. Ya, mande saludos a Coyhaique que lo está mirando. Saludos a Coyhaique y especialmente yo practico el básquetbol en silla de ruedas, así que a todos los deportistas paralímpicos, ojalá no den el mismo auge de cobertura en el deporte paralímpico cuando empiece a partir el 17 de noviembre. Sí, pues. El mismo auge, el mismo empeño le vamos a poner. Muchas gracias. Mira cómo se abalanza la gente sobre el Nico Masuke. Oye, vi que se paraba, se sentaba, va todo entumido aquí. Gonzalo, estábamos en vivo para las noticias con Gonzalo Fuyú. Está difícil salir con el ídolo. Oye, sufrieron, ¿ah? Muchísimo. Queríamos el oro, pero bueno, el deporte es así. Nico lo vivía arriba como un capitán, gritaba, estaba... Quiere irse. Oye, Nico, está difícil, a ver, nos vamos a meter aquí. Sí, cortito, estamos para las noticias de TVN, Nico. Te parás y te parás y te sentás y estás nervioso. Bueno, así hay que vivir la vida, con pasión. Y bueno, por eso es bueno que te importen las cosas cuando, sobre todo, están jugando chicos que uno le tiene mucho aprecio. Oye, estuvimos cerca, ¿eh? Sí, bueno, así es, los Super Tablets son a 10 puntos, se perdió 17. Creo que la clave estuvo en el primero. Bueno, hay que seguir, hay que seguir. Mañana hay otro partido importante a apoyar, muchachos. Ya, lo dejo ir a descansar porque está desde las 6 y media de la mañana, el pobre está más entumido aquí. Así es que lo dejamos porque estaba comentando con todo el aire deportivo. Venga, 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 venga. Estuvimos cerca, ¿no? Sí, súper cerca. Qué pena que hubo un tiebreak. Yo pensé que iba a existir un... Un tiebreak largo, sí. Un tiebreak largo, claro. Bueno, pero es para uno y para otro igual. Pero sí. Estuvo difícil el partido, la verdad, los brasileños jugaron bien, hay que reconocer, el primer set fue claro para ellos. El segundo, Chile, se recuperó, pero yo creo que no, el cansancio de Tavilo y le pasó la cuenta también no haber jugado anteriormente. Puedes tener en cuenta que Barrio está ahí a dos bandas. Sí, también Barrio está jugando también y se le notó un poquitito, pero nada, apoyando a Chile y esperar que esto continúe y que podamos mañana ganar el oro en el single. Sí, porque lo que está muy bonito es la cantidad, muchas gracias, la cantidad de gente, la actividad, el curso. Bueno, y eso es parte de la vida, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños desde pequeñitos que en los deportes se puede ganar y se puede perder. Lo importante, ¿cierto? Lo importante es dejarlo todo en la cancha. Sí, porque el partido de Tavilo y Barrios fue muy emocionante. Y uno puede a veces la vida ganar y otras veces puede perder, pero no pasa nada. Sí, porque no importa, uno se divierte haciendo eso y uno aprende para la próxima. Claro, gracias, les pedí permiso a los papás para mostrar a los niños porque tiene que ser con permiso la cosa. Pero es bueno que los niños vayan viniendo al deporte. Sí, sí, a ellos les encanta el tenis, lo trajimos por eso y a ver a su estrella. A Tavilo, a un mazú que pasó ahora, sacó una foto con ella, así que fue un partido súper emocionante también, fue súper emocionante. No hay mejor inversión para los niños que el deporte, no existe todavía, no se ha inventado. Es un momento histórico, histórico para ellos, lo van a vivir una sola vez en la vida. ¿Cómo sabe uno de ellos en 15 añitos más? Nos da una alegría. Uno nunca sabe, en la vida las cosas son así, así que hay que saber ganar y perder. Mira, se está evacuando esto porque ya es tarde, hoy está bien helado, los brasileños llegaron con Batuca y todo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo óptimo? ¿Todo legal? Tranquilo, todo legal. Gracias a Chile por esta festa linda. Gracias, gracias. Para nosotros. Y para Benes por el triunfo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Uno tiene que ser ganar, hoy fue nosotros, mañana va a ser Chile, quién sabe. Entonces, estamos juntos, aquí es una festa grande, vamos a ver. Gracias, aquí con el amigo brasileño, vuelvo contigo, vale, el estudio central de TVN. Sigue los Panamericanos y sigue el frío y la lluvia también por estos lados. Gotita en realidad más que lluvia, le puse un poco de color ahí. Sí, buen ambiente a pesar del frío, Juan Carlos Alarcón, la familia compartiendo los valores del deporte también, de participar y de saber sobreponerse a estos días que son un poco agridulces. Y ahí Nicolás Mazú junto a todo el equipo deportivo de TVN con la camiseta, ¿no? Así que gracias, Juan Carlos, te agradecemos el trabajo de todos los días y le damos la bienvenida a Fernando Agustín Tapia que está con nosotros para comentar todo acerca de estos Panamericanos. Panamericanos, hay por, uno no podría decir mal tener una medalla de plata, pero quizás es lo tristezano tener el oro. Pero mañana jugamos una medalla de oro, otra posibilidad en el tenis. Valentina, buenas noches, efectivamente uno entiende la amargura del momento, pero sin duda es una medalla de plata, es la número 30 en el medallero, ¿no es cierto? En esta historia del estilo Chile, en estos Panamericanos, es un buen saldo hasta ahora, falta más de una semana de competencias, por lo tanto yo creo que se acerca la posibilidad de alcanzar la meta de las 50. 50 medallas que Chile logró en Lima 2019, que fueron los Panamericanos anteriores. Y mañana habrá una posibilidad de revancha, nada menos que en el single masculino, si hablamos del tenis. Esto porque Marcelo Tomás Barrios, que es el número 5 del ranking mundial, ganó en semifinales en la jornada de hoy. Hoy se impuso en 2-7 con parciales de 6-3 y 6-1 al brasileño Thiago Monteiro, número 119 del mundo, avanzando así a la gran definición del torneo y asegurando, por supuesto, también una nueva medalla para Chile. Este, mañana va a enfrentar a un tenista argentino y existe la posibilidad entonces de alcanzar la medalla de oro. Y lo importante, con el acceso a la final, aseguró pasaje directo a París 2024, es decir, para los Juegos Olímpicos, donde evidentemente estará él ya clasificado. Se enfrentará este domingo desde las 17 horas, será transmisión del área deportiva de TVN, frente al argentino Facundo Díaz Acosta. Así es que existen posibilidades de que se pueda conseguir una medalla de oro. Escuchemos y veamos la... Tenemos una nota, un informe respecto a todos estos temas que nos mencionaste, Fernando. Vamos a ver. ¡Como es el partido de su vida, Alejandro Camilo! El altoparlante le avisaba a todo el público del Curse Central, Anita Lizana, que la dupla nacional Barrios Tavilo salía a la arcilla ñuñoína en búsqueda del oro en los dobles masculinos del tenis. Y como era de esperar, la marea roja no falló e hizo sentir todo su apoyo. ¡Como es el partido de su vida, Alejandro Camilo! El clásico cántico del Vamos Chilenos llenaba de coraje y motivación a los locales que enfrentarían al equipo brasileño por la máxima condecoración panamericana. En cuanto salió la visita, el hincha manifestó con claridad con quién estaba. Categórica lluvia de pifias para Heide y de Molinier. Y si de clima se trata, pese a que algunas tibias gotas amenazaron el inicio del partido, todo ello mejoró y ambos elencos iniciaron el camino rumbo al oro en Santiago 2023. Este puñado de hinchas visitantes celebró con todo el primer set a favor de los suyos por un categórico 6 a 1. Eso mientras Barrios entablaba diálogo con Tavilo buscando alguna explicación. Pero la remontada nacional no se hizo esperar y el segundo set prontamente se tornó a favor de los chilenos que ganaron la segunda manga por 6 a 2, todo para definir el oro en Tavre. ¡Bien! Pese a que Tavilo y Barrios lucharon y estiraron cada punto, no se pudo ante Heide y de Molinier, quienes se quedaron con el oro en el dobles masculino, dejando en segunda ubicación a los nacionales que de todas maneras entregaron una plata más para el Team Chile. Antofagasta Minerals, sponsor oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Bien, ya está dicho entonces, mañana la posibilidad de Marcelo Tomás Barrios en la final singles en el tenis en estos Panamericanos. Hay una buena noticia en esta jornada con el fútbol y la selección femenina que derrotó 6 a 0 a Jamaica y se instaló en semifinales de este torneo. Acá están las imágenes. Justin Jiménez en la apertura de la cuenta en el minuto 45, costó que saliera de la cuenta, el marcador da el golazo de Yeseria López, minuto 55 desde fuera del área, ponía el 2 a 0 con ese zurdazo, golazo, ¿no? golazo. Francesca Caniguan ponía el 3 a 0 tras la asistencia de Fernanda Pinilla a favor de Chile. Atención que se va a enfrentar el martes en semifinales a Estados Unidos. El 4 a 0 fue obra de Isidoro Alade, minuto 68, golazo de golpe de cabeza. Fíjense que hubo 6 travesaños en este partido, pudo haber sido más extensa la goleada de Chile. El 5 a 0, María José Urrupia, minuto 76 para la quinta cifra y finalmente minuto 85, Carer Araya ponía la sexta cifra, insisto, hubo 6 palos, más que hubo sido una goleada de mayor proporción. Chile quedó segundo de su grupo, avanzó a semifinales y se va a enfrentar entonces a Estados Unidos. Dependía de nosotros poder estar en una segunda etapa y lo logramos con el apoyo del público, con un buen juego, los momentos que tuvimos que defender lo hicimos bien también y eso nos deja una tranquilidad para enfrentar lo que viene. Va a ser duro, va a ser difícil, porque están los cuatro mejores equipos de la competencia, pero con la ilusión intacta de poder seguir posicionando a Chile en los lugares que nosotros queremos. Nosotras queremos ir por la de oro, queremos ir por lo menos a asegurar una medalla llegando a la final. Vamos a salir sí o sí a ganar el partido, después a veces se logra, a veces no, pero nuestro objetivo es asegurar una medalla y eso es en la final. Las declaraciones de Tiane Ender, que prácticamente no tuvo actividad en este compromiso frente a Jamaica. Pasamos a las diablas, a la selección chilena femenina de hockey césped, que se enfrentó nada menos que a Canadá en el segundo partido del Grupo B, en estos Panamericanos, el encuentro con Triunfo de Chile por 2 a 0 en el Centro Deportivo de Hockey Césped del Parque del Estadio Nacional. Los dos goles fueron en el tercer periodo, protagonizados por la capitana Camila Caram y Laura Müller. El próximo partido para Chile será este lunes, 30 de octubre, más o menos como a las 7 y media de la tarde, frente a Cuba. Y claro, recordemos, las diablas ya vincieron en su debut a la selección de México con un contundente 10 a 0. Bueno, los Panamericanos han permitido tener en nuestras canchas o gimnasios a algunos de los mejores deportistas del mundo. Es lo que ocurre en el hockey césped con las leonas argentinas, que ya venían de ganar por 8 a 0 Uruguay y ahora les tocó derrotar a Estados Unidos por 5 a 1. Compartimos con la hinchada e intentamos descubrir más de este deporte que hace vibrar a los hinchas albicelestes. Verónica y Florencia son hermanas, hace 20 años están en Chile. Nos vinimos cuando fue el corralito en Argentina, en el 2003. Ahí nos vinimos, mi papá es chileno, así que nos vinimos para acá. Un crudo momento en la economía argentina del que partieron con camas y petacas para instalarse en Chile. Lo que dejaron tal, parece, fueron los palos, porque acá no volvieron a jugar hockey. Jugué en mi época de colegio, hace rato que no jugaste. Nos dicen mientras ven otra muestra de contundencia de las leonas del hockey césped, oro en los Panamericanos de Lima, plata en los Olímpicos de Tokio. Maestras de un deporte que en Chile, aunque nuestras diablas son de temer, nunca ha penetrado igual que en la Argentina. ¿Tú sabes de hockey césped o no? Hoy no. ¿Hay hockey césped? Sí, de que en las tribunas del Centro Deportivo de Hockey Césped del Nacional se vive con todo. Y no solo en la hinchada argentina, vea la parcialidad rival cuando abre la cuenta en un contragolpe, la selección estadounidense. La algarabía es wonderful. Dice la madre de la capitana estadounidense y jefa de barra en el Coliseo de Ñuñoa. Buscando generar ambiente, ahí vamos a despertar al público de las leonas. Hay un gringo que gritó allá como loco. Sí, pero que hay uno solo, no más si la mayoría de acá somos argentinos. Menos polémicas son estas damas argentinas. Estás instalada muy cerca de la barra de Estados Unidos que está metro. Sí, pero tienen todo el derecho también a estimular a su hijo, ¿cierto? Es un nutrido grupo de señoras, todas antecesoras familiares de Agostina Alonso, seleccionada al Biceleste. Oye, ¿cómo ha estado ella? Bien, bien. Concentradísimas con este deporte, mientras afuera el público chileno intenta vanamente ponerse a tono con el hockey césped. ¿Y lo que usan a modo de pelota, sabes cómo se llama? Ah, sí, aquí, aquí cuando agarraste el tiro, no sé, pero... Bueno, uno investigando va a saber el tiro. En efecto, y se llama bocha o pelota lisa y llanamente, con la que dentro van cayendo anotaciones de Argentina. El juego es rápido, tanto así que como el pasto natural le quitaba velocidad, el hockey césped hoy se hace en pasto artificial. De allí esa tonalidad azul de la cancha tan alejada de lo que entendemos como color pasto. Muy bien, muy bien. La Argentina muy fuerte y creo que vamos a ganar. Y cuánta razón tiene porque en el verde césped, el azul césped, digo, cae la quinta cifra con que Argentina vapulea a las norteamericanas. Y sigue en camino en busca del oro que entrega cupo directo a los olímpicos de París 2024. A ver si para ese entonces tenemos viajando a Francia a estas hermanas. Ya ganamos los dos primos partidos, así que eso da confianza yo creo para seguir adelante. A ver si continúan alentando con estas ganas las mujeres del clan Alonso. ¡Cómo se llenan de alegría! ¡Ah, sí! Y a ver si en Chile nos enteramos definitivamente cómo se llama el adminículo con el que se golpea la pelota en el hockey césped. El nombre del elemento que usan no lo encuentro tan... no soy muy... ¿No sabes cómo se llama el elemento? Para nada. Es el stick o simplemente el palo. Así vamos aprendiendo en este verdadero manantial pedagógico que nos regala Santiago 2023. Bien, hablemos ahora lo que aconteció, inició la actividad en el río Cancagua, en los Andes, en donde se desarrolló la competencia de carotaje slalom en estos Panamericanos. Y entre las clasificadas semifinales de la categoría C1 femenino está la chilena Emilia Retamales. En la primera pasada fue penalizada con más de un minuto, pero en la segunda logró remontar y meterse entre las seis mejores. La chilena seguirá en competencia este domingo 29 de octubre a las 9.50 de la mañana. Claro que no es la única que avanzó de etapa. Andrés Echeverría también hizo lo suyo, se complicó en el primer hit del K1 masculino, pues tuvo penalizaciones de dos segundos en la puerta 17 y durísimo 50 en la 18, quedó octavo, fuera de competencia. Sin embargo, el deportista local de 26 años remontó espectacularmente en la segunda bajada con una ruta casi perfecta, salvo por dos segundos en la puerta 7. Y el andino terminó quinto y avanzó a semifinales, las cuales se disputarán también este domingo a partir aproximadamente de las 10 de la mañana. Muy atento a la transmisión del área deportiva de TVN. Carl Lewis, una de las mayores leyendas del atletismo mundial, está en Chile, está en nuestro país para formar parte de Santiago 2023. Es uno de los embajadores que vino para, evidentemente, ensalzar con su presencia estos panamericanos de Santiago 2023. El multicampeano olímpico es uno, además de los invitados de honor de estos Juegos, y estará ahí, muy presente a partir del próximo lunes, cuando se inician las competencias del atletismo. El Hijo del Viento en Chile, una visita ilustre de Santiago 2023, Frederick Carlton Lewis, o simplemente Carl Lewis, la estrella de la velocidad, 10 medallas olímpicas, 8 oros mundiales, y un récord mundial de salto largo de 1984, que aún está vigente. Hola, soy Carl Lewis y estoy en Chile. Amo los Juegos Panamericanos, me han llevado a ciudades en las que nunca he estado. Quiero que llegue la próxima semana para poder ver a los atletas distintos deportes, pero también ver otras cosas del país. Lewis es una de las leyendas del atletismo que engalanan Santiago, junto a Mike Powell, Félix Sánchez y Sergey Bubka. Mi primera competencia internacional fue en los Panamericanos de Puerto Rico, 1979. Hay mucha riqueza histórica del deporte en los países panamericanos, y es hermoso poder seguir escribiéndola. Gracias por recibirme. Es increíble ver otro lado del país a estos jóvenes que están cumpliendo sus sueños. Fue en Los Ángeles 84 que comenzó la leyenda del Hijo del Viento. Oro en los 100, 200 y la aposta 4 por 100, pero también brilló con 8,54 metros para dominar el salto largo. La razón por la que lo logré, incluso teniendo 35 años, es porque en un futuro no quería mirar hacia atrás y decir, ¿lo podría haber logrado? Si no lo intentaba, nunca lo habría logrado. Todo un honor su presencia en estos Panamericanos de Santiago 2023. Un invitado agradecido que se puso de inmediato la camiseta del Team Chile. He visto en televisión que Chile está en la final de todo, así que si no los alientas, no hay mucho más por quien alentar. El Hijo del Viento, Carl Lewis, sopla con fuerza en Santiago 2023. La leyenda del atletismo ya está en Chile. Tremendo lujo la presencia del U.S. Lo que no es un lujo es lo que pasó hoy en este partido del balonmano entre Brasil y Chile. Fue una dolorosa derrota del equipo nacional femenino frente al seleccionado brasileño. 30-10. Esto se desarrolló en el gimnasio polideportivo de Viña del Mar. Sin embargo, este partido no se pudo completar. ¿Saben por qué? Porque estaba lloviendo en la región de Valparaíso y hubo una gotera. Y por razones de seguridad, el árbitro y los dos técnicos se pusieron de acuerdo y dieron por finalizado el partido. La diferencia era inabordable para Chile, pero estas cosas no pueden suceder. Esto es una mancha, evidentemente. Es un gimnasio que se remodeló, pero no. No puede suceder simplemente que por una gotera se suspenda un partido de competencia. Pero, en fin, sucedió victoria clarísima de la selección de balonmano de Brasil sobre Chile. Y durante la jornada de judo, esta mañana, los Juegos Panamericanos dejaron esta hermosa postal tras el combate entre la colombiana Erika Lazo y la dominicana Estefanía Soriano. La primera ayudó a salir a su rival tras ganarle y ver que estaba finalmente lesionada. Y fue cuando Lazo la tomó del brazo y la cargó para sacarla rápidamente del tatami. Un noble gesto que se hizo viral y que demuestra que Santiago 20-23 no es solo competencia, sino que también deportividad. La colombiana Lazo ya ganó con este tremendo ejemplo, claramente. Bueno, vamos a revisar lo que ha sido también la jornada futbolística internacional. Claro, estamos concentrados en los Panamericanos, pero hoy vamos a hacer una excepción porque ese jugo clásico, un clásico de nivel planetario. Hablamos del partido entre el Barcelona. Y se puso fin al Campeonato Mundial de Rugby. Partidazo. Esta final en que Sudáfrica se coronó campeón y repitió el título obtenido en Japón 2019. Los Springboks vencieron en la final a los All Blacks y los holandeses que jugaron desde el minuto 30 con un hombre menos por la expulsión de su capitán, Saint Cain. Así todo, fue un duelo apretado que se definió con un penal. 12 para Sudáfrica contra 11 de Nueva Zelanda. Impresionante. Cuarto título mundial para los africanos tras ganar esta corona el año 1995 con Mandela en la tribuna en Pretoria. El año 2007, el 2019 y ahora el 2023. Así es que Sudáfrica es el campeón mundial de rugby. Recordemos que en este certamen que se desarrolló en Francia participó por primera vez en la historia la selección chilena. Así que evidentemente fuimos parte de esta gran fiesta que finalmente entonces termina con la victoria de Sudáfrica. Bueno, hasta acá llegamos con el bloque deportivo. Los dejamos invitados para que nos acompañen mañana desde muy tempranito, desde las 6.50 de la mañana, porque vamos a retomar las transmisiones, por supuesto, de los Panamericanos de Santiago 2023. Buenas noches. Último minuto. Bien, y vamos a una noticia de último minuto, porque durante esta tarde se registró una balacera en el barrio Yungay. Estamos hablando de la comuna de Santiago. Esto, este hecho, se dio a dos cuadras de la casa del presidente Gabriel Boric. Sujetos intentaron evadir un control policial y se enfrentaron a carabineros. Los detalles de esta noticia los abordamos con la periodista María Jesús Chacov. María Jesús, buenas noches. Buenas noches, Vale. Claro, tú lo decías, a solo dos cuadras de la casa del presidente Gabriel Boric, se registró una balacera durante esta tarde, todo esto en el barrio Yungay, en la comuna de Santiago. Lo que ocurrió exactamente fue que se encontraban patrullas de carabineros realizando los patrullajes preventivos en este perímetro de la casa del mandatario, cuando ven a un vehículo que estaba manejando de manera errática. Es en ese momento cuando ellos intentan detener al vehículo para realizarle una fiscalización, pero el conductor, en vez de detenerse, aceleró e intentó darse a la fuga. Ellos, entonces, comenzaron esta persecución y alcanzaron a llegar hasta Rafael, hasta la intersección de Rafael Sotomayor con la calle Huérfanos. Ahí, entonces, también se encontraban otros dos funcionarios de carabineros de punto fijo, también por el perímetro de la casa del presidente, y también intentan detener a este vehículo, pero no se detuvo. Y ante la amenaza, los funcionarios hicieron uso de su arma de servicio. Y ahí es cuando este vehículo perdió el control y pudieron detener a algunos de los involucrados. Escuchemos lo que dijo Carabineros sobre este hecho, y también cómo lo vivieron los vecinos del barrio Yungay, que fueron testigos de este hecho. Una pareja de servicio, ¿no es cierto?, de punto fijo, respecto al servicio del presidente de la República. Este personal que está de infantería se percata de este seguimiento, intenta, obviamente, detener al vehículo, donde el conductor le lanza el móvil a estos dos funcionarios que están de infantería, y ante el riesgo inminente de su integridad física, ambos funcionarios entran en su armamento fiscal, efectuando tres disparos cada uno. Lo que provoca, obviamente, que el conductor pierda el control del móvil en esta esquina, detienen el vehículo, logra la detención de algunos sujetos, y otros se logran dar a la fuga, realizándose un despliegue policial con todos los vehículos que venían en apoyo, logrando la detención definitiva de seis personas. Escucharon tres disparos y el carro que está sobre la acera allá en la esquina, fue que la policía interceptó allí, pero en verdad no sabemos qué fue en sí, porque los perseguían, pero la policía intervino inmediatamente. O sea, agarraron a los tipos que estaban en el suelo y los metieron a la patrulla, y en cuanto de eso, a los minutos después, llegó el tipo que se había arrancado, y llegaron las policías civiles y empezaron a cerrar las calles. Era un asalto, no sé realmente qué es lo que fue, si fue asalto u otra cosa, pero sí, habían dos delincuentes en el suelo, se sintieron tres disparos, uno salió corriendo por acá por huérfano. Claro, ahí entonces las palabras de carabineros y también de los vecinos, que en un inicio, por supuesto, no sabían lo que estaba ocurriendo, no sabían de dónde venían estos disparos, pero claro, eran carabineros intentando detener a este conductor que intentó darse a la fuga. Primero entonces se detuvo a algunos de los integrantes que estaban en este vehículo, y posteriormente los otros que se dieron a la fuga también fueron detenidos debido a los patrullajes de carabineros y todo el despliegue que se generó ahí en el perímetro de la casa del mandatario Gabriel Bolitz. Una balacera entonces que se produjo durante esta tarde en Barrio Yungay, pero que terminó afortunadamente sin lesionados y con todos los involucrados detenidos. María Jesús Chacof con la información que ha marcado esta tarde de sábado. Muchas gracias, buenas noches. Bien, y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y les contamos que con disparos concluyó una persecución policial en la zona oriente de Santiago luego de que una banda de delincuentes robara especies desde el interior de vehículos en la comuna de Vitacura. Al ser sorprendidos por seguridad ciudadana, arrancaron y en la fuga apuntaron a carabineros. Los tres antisociales fueron detenidos. La tranquilidad de los vecinos de calle Pedro de Valdivia Norte con los españoles en Providencia se vio abruptamente alterada. El personal municipal de la comuna detuvo una banda que durante toda la tarde del viernes se habría dedicado a robar especies desde el interior de los vehículos estacionados. Se movilizaban en un auto. Por ello, las cámaras registraron la patente, por lo que los inspectores estaban en alerta. Podían ubicarlos y detenerlos. Uno de nuestros pórticos detectó un vehículo que había protagonizado un robo en nuestra comuna. Gracias a un seguimiento controlado y la coordinación con las policías, PD y Carabinero, se pudo detener a tres sujetos. Los delincuentes comenzaron un tour delictual en Vitacura. En las imágenes queda en evidencia cómo arrancaban a toda velocidad, sin respetar ninguna señal ética, poniendo en riesgo a otros conductores. Una persecución que traspasó los límites comunales, trasladándose a esta Providencia. Un choque contra un vehículo que los hizo perder el control. Pero eso no evitó que los sujetos siguiesen huyendo. Arrancaron en dirección a Pedro Valdía Norte. Detrás de ellos, Carabineros, la PDI y Seguridad Ciudadana. Al final, detuvieron a los delincuentes. Se detienen tres sujetos, los cuales, de igual forma, mantendrían vinculación con otro hecho delictual en horas de la tarde ocurrido en la comuna de Vitacura, cuando sustraen especies de valor desde el interior de un vehículo. Todos los antecedentes de estos sujetos serán puestos a disposición del Ministerio Público. Según la información, en medio del seguimiento, los ladrones habrían apuntado a Carabineros o por lo que un funcionario hizo uso de su arma, percutando dos disparos. Los detenidos tienen 17, 19 y 24 años. Uno de ellos con un amplio prontuario policial. Todos fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de receptación. Según las autoridades, la persona que iba al interior del vehículo que fue chocado por los delincuentes no sufrió lesiones. Vamos a noticias internacionales. Una guerra larga y difícil. Así proyecta el primer ministro israelí el panorama en la franja de Gaza a tres semanas del inicio de la escalada y tras anunciar que su ejército ya entró en la segunda etapa de su guerra contra Hamas. Todo mientras el enclave se enfrenta a un apagón en las telecomunicaciones que lo mantiene prácticamente aislado del resto del mundo. La guerra dentro de Gaza será larga y difícil y estamos preparados para ella. Como la victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, así ha calificado el primer ministro de Israel lo que espera lograr con la que denominó una segunda etapa en su guerra contra Hamas, cuyos objetivos, se explicó, son destruir al ejército y al gobierno de los milicianos y recuperar a los reines retenidos en Gaza. Lucharemos por nuestra tierra natal y no retrocederemos. Lucharemos por tierra, mar y aire. Eliminaremos al enemigo en la tierra y bajo la tierra. A tres semanas de que estallara la última escalada del conflicto, el líder israelí confirmó que las fuerzas de su país ingresaron al enclave. A horas del anuncio de una ampliación de las incursiones terrestres en Gaza, reportan 150 objetivos subterráneos bombardeados y el asesinato del jefe de aviación de Hamas. De la noche a la mañana el suelo de Gaza tembló. Atacamos por sobre y bajo tierra agentes terroristas de todos los rangos, en todas partes. Actividades que mantendrán hasta nuevo aviso en un territorio asediado por los bombardeos más intensos desde que comenzó la guerra. Las comunicaciones aquí en la franja de Gaza están cortadas. Internet, líneas de red, teléfonos fijos. Soy una de las pocas reporteras que pueden transmitir en vivo. Una interrupción de la comunicación que mantiene extremadamente preocupada a las Naciones Unidas. Y este sábado reportó la pérdida de contacto con varias de sus agencias que prestan ayuda humanitaria en la franja. Apagón casi total que ha dificultado el trabajo del personal médico en el enclave, enfrentando demoras para llegar a las personas heridas que ya ascienden a casi 19.000. La gente tiene miedo, tiene la idea de que básicamente Israel va a borrar a la franja de Gaza o algo así, que van a matar a todos debido al corte de las conexiones. Esto no había sucedido antes. Son 2,3 millones de palestinos que no pueden comunicarse entre sí ni con el mundo exterior. El Ministerio de Salud en Gaza ha reportado más de 7.700 víctimas fatales, de las cuales más de 3.500 son niños, y cientos de miles lidiando con escasez de alimentos, agua y medicamentos. Mientras tanto, fueron muchos los familiares de personas secuestradas por Jamás que este sábado en Tel Aviv salieron a pedir un alto al fuego y negociar un acuerdo de rehenes para liberar a los más de 220 cautivos retenidos en Gaza. Estamos aquí por el ataque del ejército a Gaza. Queremos respuestas, tememos por nuestros rehenes, queremos traerlos vivos a casa. Pedidos de un alto al fuego que este fin de semana se han replicado en grandes ciudades occidentales como Londres, París y Nueva York. Se seque a más de 20 días del inicio de la escalada, con Israel catalogando de despreciable llamado de la ONU a una tregua humanitaria inmediata y con dos centenares de rehenes en manos de Jamás, no parece estar cerca de llegar. Bueno, una noticia de la que seguiremos pendientes e informando, pero pasemos a otras informaciones. En materia nacional, les contamos que un ciudadano argentino de 56 años fue formalizado en Curacautín por intentar ingresar fentanilo a nuestro país, una peligrosa y no tan conocida droga que pone en alerta a las autoridades. Tan solo dos miligramos de fentanilo pueden resultar mortales para quien los consuma. Un opioide 100 veces más fuerte que la morfina, que si bien es lícito y controlado en su uso médico, es altamente adictivo y mortal. Pierden la sensación de temporalidad, caminan como perdidos en el ambiente. Entonces, ese es el estado al cual van a llegar los pacientes cuando ya ingresan al uso habitual de este tipo de producto. Se le conoce también como droga zombie por los efectos que producen las personas. Una sustancia que en países como Estados Unidos ya ha cobrado más de 100 mil vidas y es considerado como una epidemia. Los efectos placenteros que percibe la población o las personas cuando lo utilizan es lo que hace que sigan consumiendo y por esta alta potencia que tiene, lo hace extremadamente adictivo. En Chile son pocos los casos de incautación de fentanilo que se conocen. Dominicanos o colombianos y también chilenos, así estaba compuesta la banda que la distribuyó los últimos días en Chile. Aunque médicamente se conoce en formato inyectable y en parches, ellos la habían transformado en polvo, listo para su comercialización. Hoy vuelve a la palestra y las alarmas se activaron. El paso fronterizo pino achado en la región de la Araucanía fue el escenario de una incautación de esta peligrosa droga. Un ciudadano argentino intentó ingresar 320 gramos. Estaban en tres frascos. Vamos a presentar una acción legal, una querella para darle seguimiento a esta causa y que esta persona quede condenada y con el objeto de que ni una persona intente pasar esta droga. Hacemos un esfuerzo permanente porque no pasen las drogas. Pero estas drogas tan peligrosas necesitan también una mirada especial. Ese hombre es Raúl Muñoz, argentino, 56 años, que intentó cruzar la frontera con destino a Concepción. Venía en bus, el que fue revisado por aduanas. En los rayos X del equipaje encontraron la droga. Esto se pudo pesquisar dado que las instituciones funcionan. Esto fue sorprendido por la aduana y hoy día esa persona está en prisión preventiva mientras dura la investigación. En la actualidad, el tráfico de la denominada droga zombie entre la frontera de México y Estados Unidos se ha convertido en todo un dolor de cabeza para las autoridades, que en esta diferencia de Chile por el momento tienen que luchar día a día contra el fentanilo. El problema no es el fentanilo porque nosotros ya lo usamos. El problema es que masivamente, de manera ilegal, empiezan a aparecer disponibles al resto de las personas formas de la droga que son más potentes, o sea que vienen muy concentradas, que vienen contaminadas. Un mercado ilegal que aún no ha sido masificado en Chile, pero que episodios como los ocurridos en el paso pino hachado ponen alerta a los vecinos y autoridades. Y carabineros busca intensamente a un prófugo que escapó del centro de justicia luego de que no se percataran que estaba siendo buscado por otros delitos. El sujeto había sido detenido este viernes en La Pintana por amenazas simples contra personas, por lo que fue puesto a disposición de la justicia. Tras realizar la formalización de cargos, el juez de garantía determinó dejarlo en libertad. Sin embargo, el tribunal no se habría percatado que el individuo mantenía tres órdenes de detención vigentes previas. En ese contexto, el hombre aprovechó el momento para escapar del lugar gracias a la ayuda de un amigo que se trasladaba en vehículo. Ambos huyeron en auto hacia la comuna de San Joaquín, aunque terminaron chocando en la calle Darwin. El sujeto, que había sido formalizado, logró escapar, mientras que su amigo fue detenido por carabineros. El personal de Gendarbiría, por esto es que se investigan, le da la libertad al imputado, el cual hasta este momento se encuentra siendo buscado. La magistrada no le dio la libertad al imputado, de hecho, la magistrada le informa y deja por escrito que este imputado debe ser puesto al segundo control de detención al cuarto jugador de garantía de Santiago. No podría indicar si fue un error en la Gendarbiría, ya que es un hecho que se debe investigar por parte del Ministerio Público. Ayer le contábamos que tras el incendio que consumió parte del hospital pediátrico Calvo Maquena, cientos de personas fueron evacuadas y 21 niños fueron trasladados a otros recintos de salud. ¿Cómo fueron esos tensos minutos de evacuación? Lo revisamos en la siguiente nota. No había tiempo, había que correr por los pasillos del hospital. Un incendio consumía parte del segundo piso del sector de pabellones del hospital Luis Calvo Maquena. En medio de ese escenario, un niño estaba siendo operado en ese mismo nivel. Allá se dirigían con la camilla, debían trasladarlo a un lugar seguro. A los bomberos tuvieron que esperar que nosotros cerráramos el paciente, le pusiéramos un parche momentáneo y lo sacáramos y salimos todos corriendo con él. Mientras ese equipo terminaba la cirugía para poder mover al paciente, el resto del operativo de evacuación continuaba. Así se vivía el procedimiento en los otros pasillos. ¿Estamos evacuando todo? ¿Tú estabas? ¿Ya? Bajen por la escalera, por favor. Ocupen la vía de evacuación. Esto es totalmente autoridad. Ya. Pueden afectarnos el humo. El área de allá, que queda solamente una persona que está en la camilla. Sí, y esta área igual por el tema del humo. Esa era quizás una de las mayores preocupaciones, el humo que podía afectar a algunos pacientes. Vamos a jugar por tema de humo, no por el incendio. Ya se está acumulando bastante humo. Tenemos pacientes con problemas respiratorios. Por eso estarían en este sector. Vamos a empezar a evacuar el tercer piso. Este lado no había problema, pero sí mucho humo. Entonces nos cambiaron. Nos dijo que había que evacuar, que solo tomáramos la frazada y los niños. Los que iban con oxígeno fueron la prioridad, nos pusieron en la urgencia. Cuidado, ya. Esto es una evacuación preventiva porque hay humo, ya. La evacuación debía ser rápida y todos debían cooperar. Incluso los familiares de los pacientes. El panorama afuera era preocupante. Dios santo. Un par de horas que fueron angustiantes. Al menos 130 niños estaban hospitalizados. La angustia y la incertidumbre marcaron esa tarde de jueves. Uno se imagina lo peor de lo peor, una tremenda desgracia que puede pasar. Mi hija se estresó con toda la situación, no saber qué iba a pasar. Estaban hablando de que nos iban a trasladar a otro hospital. Y la verdad fue bien angustiante y desesperante la situación. ¿Cómo lo vivió también su nieta ese momento? Porque es un momento estresante. Sí, atroz. Le vinieron crisis tras crisis. Necesito que le avisen a los papitos y a toda la gente que es de forma preventiva para que no bajen corriendo. Lo que pasa es que es por el humo y tengo pacientes con problemas respiratorios que vienen al hospital por problemas respiratorios. ¿Y hay humo en ese sector? Es que está empezando a haber humo. Entonces, está pasando humo. Ya, vale. Una emergencia que puso a prueba el temple de decenas de profesionales de la salud. Un, dos, tres. ¿Vamos? Mira la pantalla. Sí. De nuevo. Médicos, enfermeras y TENS que tenían como prioridad terminar las operaciones. Después evacuar a los pacientes y resguardar algunos insumos médicos. ¿Pacientes donde van a distribuir a los pacientes? ¿No hay que estén parados? ¿Están trabajando las cintas? ¿Están trabajando? Es que lo que pasa es que tenemos que conversar con los pacientes porque hay pacientes que están graves. Sacarle sombrero a los facultativos que con sangre fría siguen trabajando en los quirófanos. Sin sacarle las balas a los pechos siguieron operando y cuando ya se le dio la seguridad para salir, salieron con los pacientes. Un centenar de personas fueron evacuadas y 21 niños fueron trasladados a otros recintos de salud para continuar su hospitalización. El adolescente que estaba siendo operado fue llevado a la unidad de cuidados intensivos. ¿Necesito ayudar? Ahora las autoridades se encuentran realizando un catastro de los daños producto del siniestro e investigando las causas que dieron origen a este incendio, que gracias a la evacuación que ve en imágenes, no dejó a niños ni personas lesionadas. Bien, pasamos a otras noticias. En Coquimbo hay una intensa búsqueda de Michael Valdivia, buzo mariscador desaparecido hace más de 50 horas. Se utilizan drones y un robot submarino en las operaciones que van a continuar durante este domingo. Los esfuerzos de búsqueda que incluyen un robot submarino y drones para las operaciones aéreas siguen desplegados en Coquimbo. Sin embargo, pese a todos los recursos involucrados en las extensas horas de búsqueda, hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero del buzo Michael Valdivia Mardones. Papá tiene un niñito de 11 y una niñita de 9. Empezó conmigo, yo soy buzo, llevo más años, bueno, lleva su tiempo, no recuerdo bien, pero como 6 años más o menos al buceando. La comunidad de Coquimbo vive momentos de angustia, solidaridad y también de esperanza, mientras se intensifican las acciones de búsqueda de Michael Enrique Valdivia Mardones, un joven buzo mariscador de 29 años, padre de dos hijos. Necesitamos apoyo, necesitamos apoyo ahí que los ayuden a buscarlos los buzos. La esperanza la tenemos, sigue vigente, no la hemos perdido. Hay que seguir fuerte, porque mi suegra los necesita bien, por eso estamos tan desesperados, yo creo, para poder encontrarlos, para darle como tranquilidad a ella, es que son sentimientos encontrados. No solo trabajamos acá, porque trabajamos en otras partes de la costa, también en el marisco, todo lo que es Lapa, Molusco, de todo. Y acá trabajamos el piore, porque acá se da el piore, entonces estamos en la extracción del piore en esta vez cuando ahora pasó el accidente. Los familiares de Michael Valdivia Mardones, entre ellos su hermano Osvaldo, se encuentran atravesando sentimientos de angustia y temor según pasan las horas y no hay noticias sobre el joven buzo. La búsqueda hasta ahora ha sido infructuosa y el tiempo que sigue transcurriendo hace cada vez más improbable el hallazgo con vida del buzo coquimbano. Que no tenemos cómo salir al mar, no embarcación, nada. Se le agradece, pero falta más ayuda porque se ofreció de los buses tutoriales, pero como está el mal tiempo, a ellos se les complica mucho salir de la caleta. Valdivia, conocido por su destreza en la pesca artesanal, se sumergió en las aguas del puerto de Coquimbo el día jueves pasado y no se ha sabido de él desde entonces. La profundidad del sitio 3, su profundidad máxima son aproximadamente 18 metros, de los cuales al fondo, entre los metros 16 y 18, podemos encontrar bastante fango en suspensión, lo que hace dificultoso el proceso de búsqueda porque el robot submarino tiene una visibilidad entre 20 y 40 centímetros. La Capitanía de Puerto de Coquimbo, junto con las autoridades municipales, ha afirmado que no hay una fecha límite para esta búsqueda. La ley indica 7 días, así que estamos desplegados todo ese tiempo. La búsqueda continúa, lógicamente, hasta lo que lo encontremos y hasta que el fiscal disponga lo contrario. La búsqueda de Michael continuará ininterrumpidamente durante todo el fin de semana, en tanto la comunidad de Coquimbo permanece alerta y mantiene aún la esperanza de un desenlace de este suceso. Y esperamos que esa búsqueda de pronto resultados hay en la región de Coquimbo. Vamos a más noticias internacionales. Al menos 32 trabajadores murieron en un incendio ocurrido en una mina de carbón en el centro de Kazajistán, mientras la búsqueda de otros 14 mineros bajo tierra sigue en curso. El incendio se declaró tras una explosión de metano cuando había 252 obreros operarios, de los cuales 208 han sido rescatados por los servicios de emergencia. La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer las causas, aunque la Comisión Gubernamental ya ha responsabilizado a la compañía minera. Las autoridades locales han acusado en los últimos años a la compañía dueña de la mina y la más grande del país de incumplir sus compromisos de modernización en las infraestructuras tras varios accidentes que han cobrado la vida de decenas de trabajadores. Regresamos a Noticias Nacionales. Carabineros investiga dos millonarios robos a senadores, tanto en la región metropolitana como en Valparaíso. En Ñuñoa, delincuentes ingresaron a la casa de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovic, donde se llevaron televisores y objetos de valor, mientras que a Ricardo Lagos Beber le robaron en su sede parlamentaria en la región de Valparaíso. A simple vista, un taxi, pero uno que hoy está en el ojo de las policías. Lo investigan por su presunta participación en el robo de más de tres millones de pesos desde la casa de la senadora Paulina Bodanovic. Sería el auto utilizado por delincuentes para trasladarse. Fue cerca de la medianoche de este viernes cuando un grupo de delincuentes forzó los accesos de seguridad de la casa de la parlamentaria en Ñuñoa. Algunos ruidos fueron sentidos por los vecinos del sector. Primero pasan personas caminando por el frente, de dos a tres personas, no se logran extinguir bien, y luego a los tres minutos pasan el taxi, entra y fue una cosa de un minuto que entró el taxi y salió. Muchas veces uno nunca sabe con quién habla y esas pequeñas cosas que uno puede dar, por ejemplo, datos así, aletan a las personas. Es lo que está investigando Carabineros, ya que la casa de la senadora estaba siendo remodelada, por lo que la parlamentaria no se encontraba al momento del atraco. La presidenta del Partido Socialista hizo un duro emplazamiento al Poder Judicial. Entonces aquí hay una responsabilidad de los jueces. No pueden delegar más tareas en Carabineros. ¿Por qué no tenemos tribunales de cumplimiento de penas? Tribunales que se hagan cargo de la pena, de cómo se modifica y de cómo se hace un seguimiento. ¿Por qué Gendarmería no está en eso a diferencia de Carabineros? Entonces aquí hay un problema de sistema judicial. Hoy día hay una responsabilidad particularmente del Poder Judicial en el estado de las cosas. Se estima que los delincuentes estuvieron cerca de 10 minutos al interior del domicilio. El Ministerio Público determinó que el OS9 de Carabineros realizará la investigación. En el domicilio efectivamente la de la senadora había sido violentado, había un robo en el lugar habitado, con alguna sustracción de especies, algunos daños propios del ingreso, especies menores que fueron ya detalladas de forma oportuna. Este taxi es clave. Es el único vehículo que circuló en el horario que se produjo el robo. Aparentemente habría sido solicitado por una aplicación móvil en el que se subieron para arrancar con televisores y diversas especies hasta herramientas. Un robo a una autoridad parlamentaria que llamó la atención, al igual que el que afectó al senador Ricardo Lagos Brever durante la madrugada del sábado. Delincuentes llegaron hasta la avenida Argentina en Valparaíso. Allí deserrajaron la oficina territorial y se llevaron impresoras, computadores, proyectores, cámaras, entre otros objetos. Esta oficina había sido robada con anterioridad, hace años atrás, se adoptaron medidas para estos efectos y claramente fueron sobrepasadas. Y compartir que concurrió Carabineros anoche y realizó los procedimientos correspondientes. Robos a senadores que están avaluados en 7 millones de pesos. En ambos casos, Carabineros trabaja para encontrar a los responsables que aún están prófugos. Comenzó la restauración del mural Ñuble, Luz, Greda y Canto, ubicado en la estación de ferrocarriles de Chillán. La obra del artista Alicia Valenzuela retrata el patrimonio rural de Ñuble y sus tradiciones. A 30 años de su creación será sometido a reglos para poner en valor y preservar la identidad de la región. Fue pintado entre 1992 y 1993. Está ubicado en la estación de ferrocarriles de Chillán. En sus paredes guarda parte de la identidad de Ñuble. Un retrato del patrimonio rural de la región creado por la artista Alicia Valenzuela. Un mural que mezcla las tradiciones campesinas, la greda de Quintamalí, la rica tradición musical folclórica de Ñuble. Es una obra que ella hizo con mucho esfuerzo, con mucho cariño además, pensando siempre en lo que es el lugar, o sea, pensando en conectar lo que es la zona de Ñuble a lo que ella iba a expresar en el mural. Un testigo silencioso del paso del tiempo, el correr de los años ha dejado huellas en esta popular obra. A la vista el evidente deterioro, 30 años después de su creación, comenzó la restauración del mural Ñuble, luz, greda y canto. Una actividad que tiene relación con la comunidad, que son esenciales en el área de patrimonio, que nos permiten vincularnos con la comunidad como debe ser, dar a conocer el patrimonio como debe ser, y plantear a la gente qué es lo que realmente se está haciendo en estos proyectos, porque no hay conocimiento masivo. Muy contenta, feliz de iniciar este nuevo proceso de rescate del mural. Este mural es algo importante para el equipo y pienso que es algo importante para Chillán, que este mural esté dentro del circuito, porque además es un mural popular, un mural que refleja las actividades propias del chillanejo. Un trabajo histórico que busca poner en valor la identidad de la región de Ñuble y que se concreta gracias al apoyo de la empresa de ferrocarriles del Estado, la Universidad del Bio Bio y la Corporación de Arte y Cultura de Chillán. Me siento súper emocionada de formar parte de este proyecto y de esta restauración, y súper agradecida por la patina y que se me brindó también, y es emocionante ver cómo un patrimonio se va a restaurar y quedar como estaba en primer lugar, y en un lugar tan importante como es la estación, que es un punto de encuentro. Poder trabajar en ellos para poder recuperarlos y que queden hermosos, digamos, en torno a la observación, al disfrute, pero también a que los diferentes pasajeros que pasan por la estación de trenes lo puedan disfrutar y conocer un poquito más, creo que entrega un enorme valor al trabajo que se está realizando de recuperación de este mural. Tres meses durará el proceso de restauración que contó con el financiamiento otorgado por el Fondar Nacional de Patrimonio, un fondo que fue adjudicado a la Agrupación Artística y Cultural La Favorecedora, que convocó a los profesionales encargados de preservar esta obra que retrata la identidad y las tradiciones de la región de Ñuble. Cambiamos de tema, pero nos quedamos en el sur. Un nuevo atentado se registró esta madrugada en la comuna de Los Sauces, en la región de la Araucanía. El dueño del fondo siniestrado es quien en 2017 ultimó a dos comuneros mapuches alegando defensa propia. Yo quiero morir parado, no hincado como los chilenos. ¿Estamos? ¿Usted qué habría hecho con su familia? Son palabras de rabia e impotencia de Ignacio Gallegos Pereira, el exoficial de carabineros que en junio del 2017 mató a dos comuneros mapuche que ingresaron a su predio el encino de Los Sauces. Hoy, tras sufrir un nuevo hecho de violencia, recordó aquel actuar. En defensa propia me defendí, en defensa propia me defendí. Y por eso yo creo que somos cobarde los chilenos, somos cobarde los chilenos, porque son pocos delincuentes que nos tienen de rodillas, ¿ya? Y yo prefiero morir parado que de rodillas. Así que yo, tal como le digo que el señor presidente venga para acá, también invito a esos que vinieron que me enfrenten a mí, no al empleado ni quemar, ¿por qué no vienen conmigo? Yo les pongo el pecho de frente. Seis años después, esta madrugada, sujetos a rostro cubierto y armados volvieron a entrar a un fundo de su propiedad en el predio Vega Larga, entre Los Sauces y Lumaco, para quemar diversas dependencias. Cinco individuos escapuchados ingresaron al predio, quemaron un domicilio en particular del cuidado, y de igual manera un galpón, más alguna manera maquinaria del mismo lugar. Por lo anterior, se informó al Ministerio Público que destruyó la concurrencia del personal de Abocar y OS9 de Carabineros. El Ministerio Público entregó más antecedentes de cómo fue la dinámica de los hechos según el testimonio del cuidador. Irrumpieron en la casa ocupada por el cuidador, al cual obligaron, mediante disparos intimidatorios, a salir de este inmueble para inmediatamente prenderle fuego. Al igual que a un galpón distante a 10 metros, el cual resultó totalmente sinestrado, afectando dos tractores, diferente maquinaria agrícola, y dos silos con 40.000 kilos de semillas cada uno. No han sido encontradas pancartas o leyendas que permitan atribuir este hecho a un grupo determinado. El ataque es el tercer hecho delictivo que sufre el capitán en retiro de Carabineros, Gallegos Pereira, quien en el 2015 sufrió el robo de animales, los cuales se recuperó en Temuco y Cuy. Frente a este nuevo hecho, emplazó a la moneda. Yo realmente estoy muy sentido, y va a costar pararse, pero me tendré que parar. Yo emplazo al señor presidente de la República, que venga a dar la cara, que venga aquí donde estamos produciendo, donde estamos produciendo, y qué vamos a hacer ahora con todo quemado. La Fiscalía encomendó los peritajes al Laboratorio de Criminalística de Carabineros y la investigación a lo S9. Regresamos a las noticias. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció este sábado que se retira de la carrera electoral por la Casa Blanca para 2024 en medio de bajos números en las encuestas. El anuncio lo vio durante su participación en una importante convención republicana celebrada en Las Vegas, donde aseguró que le ha quedado claro que esta no es su obra. Además agregó, siempre supimos que esta sería una campaña cuesta arriba, pero no me arrepiento de haberla asumido. El republicano cuenta con apenas un 3.8% de intención de voto en su partido y no manifestó un apoyo inmediato a ninguno de los contendientes que aspiran a conquistar la nominación republicana para disputar la presidencia. Pence rompió lazos con Donald Trump por el rol de este último en la insurrección de enero de 2021 y facilitó la asunción de Joe Biden en un gesto de respeto a la Constitución que algunos seguidores de Trump vieron como un acto de traición. Y en la ciudad de Linares se reunieron los camioneros de todo Chile para analizar los puntos solicitados al gobierno hace un año. La próxima semana tendrán una cita con las autoridades gubernamentales. Hace exactamente un año el gremio de los camioneros de Chile solicitaban al gobierno tres importantes puntos para deponer el paro. Seguridad, combustible y peajes era la propuesta que pusieron en la mesa. Hoy en reunión efectuada en Linares con camioneros de todo Chile aseguraron que desde ese tiempo los avances no han sido los esperados. Los camioneros somos gente respetuosa que respetamos los acuerdos y nosotros tenemos acuerdos con una carta GAN y un calendario que nosotros nos planificamos en la mismísima casa de gobierno en el Ministerio de Transporte cuestión que no ha sido cumplida en términos de la velocidad de la concreción de los acuerdos. Y eso es lo que la gente está reclamando y con justa razón. Avances son insignificativos la verdad las cosas porque cada día el gobierno lo sigue promediendo más cosas de las que nosotros llegamos pidiendo y se ve más lejos la realidad nuestra. El 3 de noviembre los camioneros irán hasta La Moneda para sostener una reunión con el gobierno que sería clave para futuras decisiones. La movilización es un caso extremo pero hoy día la gente la verdad que está cansada lo estamos escuchando lo venimos sintiendo y nosotros somos el reflejo de las bases ante la autoridad y ante las autoridades que correspondan y si la gente nos mandata de que tenemos que organizarnos para poder hacer un golpe a la mesa que es lo que no queremos hacer eso depende del gobierno no de nosotros. El gremio se ha reunido en varias oportunidades en diferentes partes del país para abordar estos temas incluso han invitado al subsecretario Monsalve citas a la que dicen nunca ha asistido. Había una reunión que estaba prevista con el señor Monsalve que la pronunció en la reunión del mes de septiembre y hasta la fecha se ha corrido. Si bien son tres puntos a los que esperan respuesta inmediata al gremio y los camioneros la delincuencia es lo que más les preocupa. Harto, tenemos hartos colegas ya que han sufrido ataques hartos. Mira por decirte disparos de todo le han pegado lo otro que a ti te asaltan ni siquiera te dan la opción de que te quiten el camión ni te dejen ahí no, te amarran te suben a la litera yo he tenido colegas que lo han pillado tres días después. Reunión de camioneros en Linares que por ahora fue solo para analizar los puntos a tratar con el gobierno pero que de no concretarse lo solicitado hace un año podrían haber en los próximos meses algunas novedades. Ya volvemos con 24 central Bien, regresamos a las noticias y les contamos que quedan menos de dos semanas para que se inicie la Teletón el próximo día 11 de noviembre y hoy la gira de este evento terminó su recorrido por el norte del país. Los artistas visitaron la región de Coquimbo donde a pasos de la Pampilla se encuentra uno de los dos nuevos centros de realidad virtual para la rehabilitación de pacientes. Más tarde llegaron hasta La Serena donde la gente bailó al ritmo de los Vikings 5 un clásico de la región. La gira Teletón reiniciará este lunes 30 de octubre con un recorrido por el sur del país con presentaciones en Pichidegua y Talca. Bueno, vamos a otras noticias. En pelea a palos y botellazos terminó el partido entre los equipos Pedro León Gallo y Colo Colito por la Copa Aniversario Ciudad de Concepción. El municipio está a la espera de un informe para decidir si suspende o no el campeonato. Faltan minutos para la medianoche en la cancha Lorenzo Arenas. Entre los palos y los botellazos los hinchas de Colo Colito equipo que se impuso 2 a 1 a Pedro León Gallo. Dentro del estadio familias aterrorizadas. Esto es una instancia familiar y anoche habían niños también en la cancha entonces el hecho de no algunos vecinos lo que decían no poder salir del lugar como digamos que se genera por un grupo de personas pequeñas. transaron algunas disputas propiamente tal asociada a este encuentro deportivo el cual conllevó a una riña personal una vez apostado en el sector no logró constatar este hecho tampoco se acercó persona o recurrente señalando haber sido víctima o partícipe del mismo. La concejala de la Barra por denuncia de los vecinos llevó el tema hasta el consejo municipal. Que si es necesario suspender el campeonato se suspende considerando que está los equipos de ayer eran el que ganó no recuerdo cuál es pasa a la final si está el campeonato está terminando y suspender el campeonato es suspender varones y mujeres en el barrio hubo rechazo al incidente y solicitud de más resguardo en caso de partidos el factor alcohol habría sido clave la violenta reacción tras perder en la cancha pésima porque si vienen a jugar al fútbol bueno dediquemoslo al fútbol cierto pero no no hacen del mal ni están peleando entre barras aquí incluso cuando vienen hay estos partidos que no los dejan ni salieron ni con los vehículos por afuera las directivas de ambos clubes rechazaron los hechos de violencia la municipalidad está a la espera de un informe de la oficina de deportes para ver si habrá o no un partido final de la copa ciudad de concepción el próximo 2 de noviembre en el estadio este roa 24horas.cl y antes de despedirnos una triste noticia queremos contarles que en horas de la tarde de este sábado se confirmó la muerte de Matthew Perry destacado actor de la serie estadounidense Friends que dio vida a Chandler Bing uno de los seis amigos protagonistas de la sitcom que marcó los años 90 e inicios de los 2000 en 2021 el elenco de la serie se reunió en un capítulo especial que recordó los mejores momentos de la comedia que tuvo 10 temporadas al aire contando la historia de seis neoyorquinos solteros navegando en la edad adulta según los reportes policiales el artista de 54 años fue hallado muerto en una casa en su casa en Los Ángeles todos los detalles de esta noticia que conmoción al mundo del espectáculo y a los fanáticos de la serie los encontrará en nuestro portal de noticias 24 horas punto CL con esta triste noticia por supuesto del mundo del espectáculo de la serie nosotros cerramos 24 central pero como siempre los dejamos invitados a continuar con nosotros con canal 24 horas y por supuesto mañana desde temprano con nuestra transmisión de los juegos panamericanos que tengan muy buenas noches ¡Gracias!